Las noticias más importantes de este viernes a continuación en Noticiero LPG. La Fiscalía presentó este 4 de marzo 31 cheques que pretenden comprobar que durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes se pagaban sobresueldos. Según informó el abogado defensor del exsecretario de Casa Presidencial David Rivas, los documentos presentados pertenecen a empleados de cargos menores de la residencia presidencial. El abogado de Rivas alegó que no hay nada que establezca lavado de dinero para su cliente y que los recibos demuestran que lo que hubo fue un error administrativo de pago que se hacía bajo ese esquema. Actualmente Rivas guarda arresto domiciliario tras ser acusado de lavar más de un millón de dólares, por lo que la audiencia preliminar en su contra continuará el próximo martes 8 de marzo. La PNC informó sobre la captura de Carlos Garzona, conductor de transporte público acusado de agredir a otro conductor en las calles del municipio de Soyapango el pasado 3 de marzo. Según fuentes oficiales, todo fue producto de un accidente de tránsito que llevó a los reclamos entre los conductores y posteriormente a la agresión física. Este ya sería el segundo hecho de intolerancia viralizado en redes sociales en lo que va del mes de marzo, luego de lo ocurrido el 2 de marzo, entre una persona de la tercera edad y un empleado de una sorbetería en el municipio de San Salvador. Este 4 de marzo, cientos de personas tuvieron que caminar para llegar a sus destinos debido al bloqueo de calles en Soyapango de parte de sindicalistas de la alcaldía de dicho municipio. Los manifestantes iniciaron el cierre a Las Villas desde la noche del jueves para demostrar su descontento con medidas que aseguran ponen en riesgo la estabilidad laboral de empleados de recolección de basura, violación de derechos, faltas de herramientas de trabajo, entre otras exigencias. Los sindicalistas solicitaron una mesa de diálogo con la alcaldesa Nersi Montano, de lo contrario aseguraron continuarán con el bloqueo de calles. Un grupo de veteranos de guerra y excombatientes se concentró por varias horas frente al Ministerio de Hacienda en San Salvador por protestar por la falta de pago de 40 millones de dólares asignados para su sector. Según voceros de la manifestación, el impago del gobierno de Nayib Bukele ha afectado la realización de proyectos sociales productivos, construcción de vivienda y falta de pago a viudas de veteranos. Exigen el dinero que ya está asignado para el Instituto Nacional de Veteranos. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana con más información.